Continuamos con las noticias en DTV, información en vivo. En este momento establecemos el contacto con Ítalo Flores porque aprenden a una funcionaria de BOA por el caso Narco Avión. Usted nos amplía el informe. Ítalo Flores, buenas noches. ¿Cómo está Mercedes? Buenas noches. Hoy aprendió a una funcionaria de BOA y fue trasladada hasta la Fiscalía de Sustancias Controladas para que la misma brinde una declaración sobre este tema. Ahora, si bien las investigaciones continúan en Mercedes, se conoció este jueves por la tarde que el Ministerio Público ha solicitado de que el caso que se encontraba en reserva por 10 días y que ya se cumplió este plazo, ahora se amplíe por 10 días más. Es decir, a partir de hoy jueves, la Fiscalía y las investigaciones se declaran nuevamente en reserva por un plazo de 10 días en adelante. Sin embargo, en estos momentos se conoce de que la funcionaria de BOA se encuentra en la Fiscalía de Sustancias Controladas. Ya se prestó su declaración informativa en relación a este caso. Nosotros vamos a tratar de comunicarnos con el Fiscal Fernando Mejía para que nos pueda brindar una entrevista en relación a en qué se basó la declaración informativa de esta funcionaria de BOA que ya se encuentra aprendida en relación al tráfico de sustancias controladas. Mercedes. Nos quedamos atentos entonces, Ítalo Flores. Hasta un próximo contacto. Permiso Mercedes, buenas noches.